Isaías 4 dice, en aquel tiempo, como ya saben, cada vez que la escritura dice en aquel tiempo, se refiere a este tiempo, al fin de los tiempos, principalmente, en el aspecto histórico, literal, estaría diciendo, en aquel tiempo de Isaías, cuando estaba, un poco después de haber hablado esto, básicamente, pero en el sentido espiritual, profético, principal, cuando dice, en aquel tiempo, se refiere a hoy en día, el fin de los tiempos, entonces, en aquel tiempo, siete mujeres, echarán mano de un hombre, esto se parece a lo que habíamos visto ahora, que decía, cuando alguno tome de la mano a su hermano, de la familia de su padre, y le diga, tú tienes vestido, tú serás nuestro gobernante, toman tus manos esta ruina, ahora vean lo que dice este verso, en aquel tiempo, fin de los tiempos, siete mujeres, siete mujeres, son siete congregaciones, en Apocalipsis vemos siete congregaciones, que representan todas las doctrinas del mundo, todas las doctrinas cristianas de este mundo, se pueden ubicar entre esas siete congregaciones de Apocalipsis 2 y 3, entonces, siete mujeres, son todas las congregaciones del mundo, todos los creyentes del mundo, verdaderamente, en Mashiach, siete representa al mundo entero, completitud terrenal, porque la tierra fue hecha en siete días, entonces, siete mujeres, hace alusión a las siete congregaciones, hace alusión a todos los creyentes del mundo, en aquel tiempo, siete mujeres, echarán mano de un hombre, el último, testigo como Moshe, diciendo, vos, nosotras comeremos de nuestro lejem, y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestra deshonra, por haber deshonrado a Yahweh, a su hijo Yahushua, ahora van a necesitar el nombre del último, entonces dice, quítanos la deshonra, por haber seguido a Jehová Jesús, los falsos nombres, permítenos tener tu nombre, está claro, como un apellido, como cuando una mujer se casa con un hombre, y recibe el apellido del hombre, hoy en día, por el feminismo, ya no se hace, o se le agrega después, pero, por algo Yahweh lo había hecho así originalmente, porque el punto es que nosotros agarramos el nombre de Yahweh, al casarnos con Mashiach, entonces, el pueblo que no acepta Yahushua, Yahushua le dijo a los discípulos, ustedes me verán, pero el mundo no me verá más, el mundo va a tener que ver al último, por eso el mundo va a ir hacia el último y le va a decir, déjenos tener su nombre, está claro, en aquel tiempo, siete mujeres echarán mano de un hombre, en el sentido más general, así como en Apocalipsis vemos el vencedor, le daré esto y esto y esto, el vencedor representa al último, y los 144.000 que son su cuerpo, entonces la cabeza y el cuerpo son uno, y en Yahushua no hay hombre ni mujer, la congregación, como cuerpo de Yahushua, es varón, entonces, en aquel tiempo, y eso que quede claro, como ya he dicho, como individuos, somos varones en Yahushua, como congregación, la mujer de Yahushua, por eso la mujer es el cuerpo del esposo, en ese aspecto, es que decía, el cuerpo es uno con Mashiach, por eso las mujeres, refiriéndose a los muchos y a las naciones, van a tener que seguir al último y los 144.000, que son el cuerpo de Mashiach, que sería el alma, entonces, en aquel tiempo, ya después de la cosecha y de la guerra de Armagedón, por ejemplo, puesto que había dicho, en el capítulo anterior, tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra, como en la guerra de Armagedón, en aquel tiempo, siete mujeres echarán mano de un hombre, de Mashiach, y Yahushua en un nivel, el último en otro nivel, los 144.000 en el otro nivel, diciendo, nosotras comeremos de nuestro lejem, o sea, de nuestras enseñanzas, de nuestras, o sea, lo que está diciendo es, nosotros nos alimentaremos a nosotras mismas, esto en el sentido de lo que es verdaderamente el matrimonio, según la escritura, es sorprendente, porque el matrimonio Yahudí, el hombre tiene que dar todo para la mujer, mantenerla en todo a la mujer, la mujer es la que se encarga de tener hijos y criarlos, según la verdad de Yahweh, el hombre se encarga de trabajar, alimentar y vestir a la mujer, entonces el hombre cuando se casa con la mujer, le da su nombre, le da comida y le da vestido, se acuerdan lo que vimos en Jeremías 31 con respecto al último, que va a nacer de una mujer no virgen y que la mujer de él, o sea, la que se convertiría en su esposa, como decirlo así, la congregación, lo va a cortejar en vez de ser al revés, normalmente es el hombre el que corteja a la mujer, pero en Jeremías vemos que en lo espiritual, en el fin de los tiempos, va a ser la mujer la que corteja al hombre, la congregación verdadera va a andar buscando tener a Mashiach, la verdadera, entonces la congregación es la mujer quien corteja al último, que es el hombre, por eso dice aquí que las mujeres van a andar buscando al hombre, y dice, nosotras comeremos de nuestro lejem, o sea, no nos tiene que alimentar, usted no tiene que ir a trabajar para alimentarnos, no nos tiene que mantener, solo deme su nombre, y no nos vestiremos de nuestras ropas, no nos tiene que dar ropa, o sea, el punto es, la mujer está diciendo, yo me caso con usted solo por el nombre, no me tiene que dar nada más, puesto que van a reconocer que solo recibir el nombre va a ser la fuente para tener todo lo demás, vida eterna, si me explico, nosotras comeremos de nuestro lejem y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestra deshonra, como los muchos, y por decir, las siete congregaciones se pueden incluir también los pocos, pero, ese es uno de los niveles que mencioné, los pocos serían en el nivel primero y segundo, en el sentido de que cuando ese hombre es Yahushua, obviamente todos deben unirse a él, cuando ese hombre es el último son los 144.000, y los muchos que se unen a él, cuando son los 144.000 son los muchos y las naciones, bajando, bajando, bajando de nivel, y dice, únicamente, ser llamado por tu nombre, entonces dice, solamente permítenos llevar tu nombre, y quita nuestra deshonra, verso 2, oigan, en aquel tiempo, el renuevo de Yahweh, será para hermosura y estima, Bayom, en el día ese, y será, Tzemach, Tzemach, es el renuevo, es la rama, como en Zacarías que dice, he aquí, el renuevo, el cual brotará de sus raíces, en el judaísmo hay quienes dicen que el nombre del Mesías es Tzemach, por versos como este, repito, Tzemach, es renuevo, es rama, Yahushua, dijo ser la raíz, lo he explicado muchas veces, Yahushua dijo, de quien es hijo el Mesías, los fariseos le dijeron de David, Yahushua les dijo, Salmo 110, como puede ser el hijo, si el David mismo lo llama soberano, o sea, es antes que, Yahushua estaba diciendo, yo soy la raíz, la segunda venida es la rama, raíz y rama son dos cosas completamente diferentes, por eso el primero está escondido en el cielo, como la raíz se esconde en la tierra, salió la congregación como el tallo, y en el fin de los tiempos sale la rama, entonces vean como todo se está confirmando aquí, una vez más, en aquel tiempo, confirma fin de los tiempos, el renuevo de Yahweh, confirma que ese es el hombre, del cual tomarán la mano, las siete mujeres, está claro, el renuevo, aquí dice el renuevo de Yahweh, en el resto de la escritura, la mayoría de las veces aparece como el renuevo de David, así eso es del arameo, en el arameo ponen una palabra aramea, que hace alusión al renuevo, pero de la luz del sol cada mañana, no al renuevo de una planta, entonces por eso en el arameo se traduce como, la luz del sol que sale en la mañana, y lo sorprendente es que en ambas hace alusión al último, porque el último es el sol de justicia, Malaquías 4.2, el renuevo de Yahweh, cuando Yahweh renueva su luz, de la primer venida, que dijo ser la luz del mundo, entonces en el arameo se puede ver como el sol de justicia, que renueva su luz en la mañana, y en la hebrea lo que aparece es como el renuevo de la planta, o sea una rama, en Jeremías 23.5 dice, vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, y a Hushua vino como el sumo sacerdote, es el último, el que viene como el gran príncipe, como lo vimos ahora en Daniel 12, el que se va a convertir en el gran rey, por eso reinará como rey, y a Hushua vino como sumo sacerdote, vuelvo y repito, el primero y el último se hacen uno, sí, pero hay que entender, mientras estemos en esta realidad, la separación de las dos manifestaciones, vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra, Jeremías 33.15, dice algo casi que idéntico, entonces no lo voy a repetir, en Zacarías, dice, escucha pues ahora, Yahushua, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, pues que sois, pues sois como una señal profética, yo traigo a mi siervo, el renuevo, Semach, Samech, Mem, Jet, y que curioso, Semach, al revés, se podría decir, Hametz, Hametz es levadura, y venimos a la fiesta de Lejem sin levadura, donde hay que quitar toda levadura, por cierto, mañana, a partir de mañana gente, para mañana en la tarde, ya no se puede comer levadura, por siete días, como pueblo, como congregación, que Yahweh nos manda, para representación de la levadura de los fariseos, de la hipocresía, deshacernos de la hipocresía, de la soberbia, como el hijo pródigo, que tiene que hacer igual, por eso la representación que acabo de mencionar, Semach, Hametz, a partir de mañana en la tarde, no se come levadura, por los próximos siete días, o sea, mañana y después siete días, mi punto es mañana, durante la mitad del día, si pueden, Zacarías 6.2, se dice, y le dirás, así ha hablado Yahweh de los ejércitos, aquí está el varón, cuyo nombre es Semach, cuyo nombre es el renuevo, curiosamente, estaba hablando, físicamente, de Yahushua, el sumo sacerdote, el nombre del primero, Yahushua, en Zacarías, pero, este hombre estaba tomando el lugar, estaba representando a Zorobabel, que representa la segunda venida, entonces, muy particular, básicamente está diciendo, el último es el renuevo, y es la segunda venida, de Yahushua, ahora como rey, aquí está el varón, cuyo nombre es el renuevo, él brotará de sus raíces, y edificará, el templo, de Yahweh, siete, los siete cielos, sí, buen punto, también se podría conectar, como ahora todas las realidades, los siete cielos, que se encuentran, dentro del segundo cielo, de los ángeles, se van a sujetar, al último, o a Mashiach, para generalizar, mejor, los siete cielos, se van a sujetar, a Mashiach, al que está en el octavo, y al que estará en el primero, primero y último, entonces, si todas las realidades, sujetas, lo curioso, es que serán sujetas, a la tierra, siendo esta realidad, ahora, que era, en este momento, es la más baja, la más oscura, en ese momento, se va a volver, en la mejor realidad, que era el plan de Yahweh, y ese nombre, que reclaman las siete mujeres, es el de Mashiach, Yahushua, como dije, hay varios niveles, de verlo, si incluimos, ahí, bueno, es que en realidad, principalmente, son los muchos, segundo, las naciones, Yahweh si le va a dar, el nombre Yahushua, a los muchos, pero solo van a poder, ver al último, físicamente, solo van a poder, tener contacto físico, con el último, los muchos, los pocos, van a tener contacto físico, con el primero, las naciones, solo van a tener contacto físico, con el último, por eso, cuando se habla, de los muchos, y las naciones, se conecta, con el nombre del último, van a querer, mantenerse con vida, y por ende, van a aceptar, al último, como líder, por ende, el nombre del último, que Yahushua dice, en Apocalipsis, que le dará a la iglesia, representando a las siete iglesias, a una de esas siete, le dice, le daré, mi nombre nuevo, escribiré sobre ti, mi nombre nuevo, que, y de hecho, voy a leerlo, ya que se conecta con eso, en Apocalipsis, en el capítulo, tres, verso, doce, al vencedor, yo lo haré columna, en el templo de mi Elohim, y nunca más saldrá de allí, escribiré sobre él, el nombre de mi Elohim, Yahweh, y el nombre de la ciudad de mi Elohim, Yahweh, la nueva Yerushalem, la cual desciende del cielo, con mi Elohim, y mi nombre nuevo, Yahushua es el nombre de siempre, el nombre nuevo, es el que Yahweh le da, en la segunda venida, al último, entonces, ese nombre nuevo, es el que están pidiendo aquí, las mujeres al decir, solamente permítenos, llevar tu nombre, en aquel tiempo, el renuevo de Yahweh, será para hermosura y estima, hay un montón de cosas, que cuando leo, algunos versos, se me vienen a la cabeza, que tengo que decir, y muchas de ellas, son repeticiones, de cosas que ya están grabadas, entonces, algunas las evito, puesto que ya sé que están grabadas, cientos de veces, pero por ejemplo, siempre repito, Éxodo 33, cuando Moshe le dice a Yahweh, que le muestre su camino, y después que le muestre su estima, y por lo que Yahweh le revela, vemos que, el camino era la primera manifestación, Yahushua el primero, y Manuel, poderoso con nosotros, y la segunda venida, sería la estima, de Yahweh, para dar su bondad, a los que le esperaban, para hacer juicio, y manifestar su nombre, Éxodo 33, aquí una vez más, vemos la estima, conectada con el renuevo, la rama, a pesar de que es, la rama de David, como aparece en el resto, de la escritura, aquí aparece como la rama de Yahweh, esto es clave, porque Yahushua mismo dijo, de quien es hijo, el Mesías, y le dijeron de David, y él dijo, no, básicamente está diciendo, no, es hijo de Yahweh, simplemente genética de David, similar aquí, el último, al aceptar a Yahushua, se vuelve Yahudí, espiritualmente, renuevo de David, físicamente, es descendiente de Yosef, pero espiritualmente, en el sentido más elevado, es el renuevo de Yahweh, no es el renuevo de David, el renuevo de David, es a través de Yahushua, pero a través de Yahushua, se convierte en el renuevo de Yahweh, físicamente, es descendiente de Yosef, espero no estar enredando a nadie, pero es que es muy interesante, que aparece, comúnmente, el renuevo de Yahweh, el renuevo de David, el renuevo de David, y aquí aparece como el renuevo de Yahweh, mostrando que hay un nivel más elevado, de ese renuevo, y por qué digo todo eso, porque curiosamente, en Génesis 49, de todas las bendiciones, es hasta que llega Yosef, que Yahweh dice, a través de Yacob, renuevo fructífero de Yosef, rama fructífera de Yosef, y lo repite, rama fructífera, junto a una fuente, la fuente de Yahushua, la fuente de vida, esto quiere decir, que el último se une, al primero de Yahushua, como el agua de vida, como una rama que da fruto, porque está plantado, el árbol, junto a una fuente, entonces, Génesis 49, nos revela, que genéticamente, la rama, el renuevo, es descendiente de Yosef, por eso es que, en Isaías aparece, como el renuevo de Yahweh, el que él prometió, desde Génesis 49, sin embargo, los demás profetas, lo muestran, como el renuevo de David, y eso traería confusión, la trajo, para los que no entienden, lo espiritual, pero Yahushua lo explica, y Yahushua dice, que él es, la raíz, de Yishai, la raíz de David, entonces, cuando uno, es injertado, a través de la fe, en Yahushua, como una rama, que sea arrancada, de cualquier otra tribu, injertada, en Yahudá, que es Yahushua, su raíz, entonces, esa rama, ya empieza a dar fruto, de Yahudá, según esa raíz, a la que está injertado, pegado, entonces, el último, genéticamente, es de Yosef, se arranca, porque la única forma, de ser parte, es ser injertado, en Mashiach, Yahushua, entonces, cuando esa rama de Yosef, como vimos en, Génesis 49, es injertada, en la vid, que es de Yahushua, su raíz, entonces, ya empieza a dar fruto, de Yahudá, en ese caso, por Yahudá, sería la higuera, como en Cantares, ya la higuera, está dando fruto, entonces, el último, lo más elevado, es el renuevo de Yahweh, Yahushua, es la raíz de, nivel más bajo, el último, a través de Yahushua, es Yahudí, por ende, se convierte en el renuevo de David, como lo llaman la mayoría, de los profetas, pero en el nivel más bajo, carne, físicamente, es la rama de Yosef, el renuevo de Yosef, como vimos ahora, en Génesis 49, muy importante, todo eso que acabo de explicar, es muy importante, de verdad, entenderlo, entonces, si hay preguntas, me las hacen, por favor, entonces, dice, en hebreo, en el día ese, será la rama de Yahweh, para hermosura, que curioso, la palabra que utiliza aquí, de hermosura, es como, es similar, a la que utiliza, cuando hablaba del, el siervo, y la gacela, en cantar de cantares, recuerdan, como la gacela, similar aquí, entonces, conectando con el libro de cantares, nuevamente, y dice, y para, entonces, para hermosura, y para estima, para cabot, normalmente, nuevamente, la rama, de Yahweh, Yahweh la envía, para que se convierta, en quien va a manifestar, a través de su sacrificio, y resurrección, la hermosura, de la creación, cosa que no se ha dejado ver, hasta hoy día, obviamente, uno puede ver una flor, y ver una gran hermosura, ver un atardecer, y sorprendente, ver, un montón de cosas, todo en esta creación, la mayoría, obviamente, lo que hizo Yahweh, es bueno, y en gran manera, es hermoso, podemos ver al creador, a través de, pero no se compara, en lo absoluto, con lo que viene, en lo absoluto, con el plan que Yahweh tiene, para el final, por eso dice, que cuando se manifiesta, en el fin de los tiempos, la rama, entonces, se deja ver la hermosura, y la estima, y el fruto de la tierra, Legaon, dice, y el fruto de la tierra, para grandeza, y honra, los 144 mil, que van a ser presentados, ante Yahweh, como primicias, por eso en la cosecha, el fruto de la tierra, para grandeza, y honra, entonces, viene el último, como el renuevo, y los 144 mil, son el fruto, que sale de ese renuevo, de esa rama, es la rama, la que da fruto, el último es la rama, los 144 mil, fruto de esa rama, curiosamente, Efraim, quiere decir fructífero, tiene fruto, dentro de la palabra, y Efraim, es el descendiente de Yosef, del cual viene el último, y aquí menciona, para grandeza, Legaon, y belleza, y Tiferet, Tiferet, recuerdan, es la sefirah, del árbol de vida, que representa el balance, la hermosura, y el sol de justicia, testigo como Moshe, entonces, y el fruto de la tierra, para grandeza y honra, a los sobrevivientes, de Israel, o sea, los 144 mil, los que no tuvieron que morir, en la cosecha, el fruto, del último, la rama, con más razón, o sea, esa palabra se utiliza más, para referirse a los pocos, el remanente, y el fruto del país, para grandeza y honra, al remanente de Israel, los 144 mil escogidos, vean como este capítulo 4, desde el principio, ha sido, con respecto al fin de los tiempos, y la manifestación del último, y acontecerá, que el que quede, en Sion, el que sea dejado, en Yerushalayim, será llamado, apartado, que curioso, bendito Yahweh, estaba viendo con el código de la Torah, también, se menciona este verso, que sea, hay varios versos de la escritura, donde se menciona corona, como lo están escribiendo, lo del virus, y versos muy particulares, que se conectan con Pesach, que se conectan con Matzot, que se conectan con lo que estamos leyendo hoy, que se conectan con lo que leímos hace un mes, muy interesante, o sea, Yahweh nos puso a leer, los libros donde aparece en el código de la Torah, de la corona, y hay uno muy poderoso, de hecho, solo hay un verso, de toda la escritura, donde aparece, la corona, la corona, o sea, con la heia al inicio, y ese verso, de toda la escritura, bueno, esa porción de toda la escritura, porque son como cinco versos, está en segunda de Reyes, lo más poderoso, es que el segundo verso, dice, y David le quitó la corona, ahora, que quede claro, estoy hablando del código de la Torah, es completamente diferente, y la palabra corona, así como la estoy pronunciando en hebreo, se escribe completamente diferente, vean qué particular, es en primera de crónicas, 20, 20, es la kaf, que es la corona, de todas las letras, del alefbet, es la letra, que representa la corona, de Keter, corona, en este capítulo, que solo tiene, ocho versos, en los primeros seis versos, es donde aparece escrito, en el código de la Torah, corona, de virus, a lo largo, como en, ¿verdad? sopa de letras, y en el contexto, de lo que se está diciendo, se menciona la corona, al año siguiente, en el tiempo en que suelen, los reyes salir a la guerra, Joab sacó las fuerzas del ejército, y destruyó la tierra de los amonitas, luego fue y sitió a Rabá, mientras David estaba en Jerusalén, Joab atacó a Rabá, y la destruyó, entonces, tomó David la corona, de encima, de la cabeza del rey de Rabá, David, como el renuevo de David, en el fin de los tiempos, vemos en el primer sello, sale y se le da corona, como David, toma corona, del rey del mundo, en el tiempo, en el que está con la corona, del virus, y en el capítulo 20, curiosamente, y en el año, 20, entonces, sorprendente, ese verso, y en hebreo, era, ateret, he dicho, ateret, y aretet, si, ateret, entonces, ateret, es el tipo de corona, que aparece aquí, entonces, este verso, este capítulo, hace alusión, a tres tipos de corona, el virus, corona con cuf, pronunciado en español, curiosamente, ateret, en el contexto, y keter, por la letra kaf, entonces, muy, revelador, me parece, este capítulo, y haría alusión, en el sentido profético, si así, ya vuelo, quiere, que con este tiempo, del corona, el último, el renuevo de David, va a tomar corona, como David, se la quitó, al rey, de Rabá, representando, el rey del mundo, el rey de las naciones, entonces, tomó David, la corona, encima de la cabeza, del rey de Rabá, y descubrió, que pesaba, un talento de oro, súper pesada, había en ella, piedras preciosas, y fue puesta, sobre la cabeza de David, como se le da corona, al último, en el primer sello, de Apocalipsis 6, el fruto de la tierra, para grandeza, y honra, a los sobrevivientes, de Israel, al remanente, de Israel, ahora sí, el verso 3, y acontecerá, que el que quede en Sion, empecé a hablar del corona, porque este verso, también se menciona, y está diciendo, al menos, uno de los que escuché, al respecto, que está diciendo, que con esto del corona, básicamente, se está muriendo, la gente, que tenía que morirse, como siempre lo hemos dicho, pero en el sentido, que lo dice el judío, al menos, es como la gente impía, pues es casi lógico, también, pero bueno, que los impíos, son los que se están muriendo, y aún si se muere gente, entre los judíos, es porque eran impíos, que tenían que morirse, aunque hay otros judíos, por otro lado, que están diciendo, que eso no es para ellos, aunque ya se han muerto judíos, por si algo, ya se han muerto judíos, ortodoxos, entonces, en el judaísmo, se está diciendo, y se está utilizando, este verso como ejemplo, de que los que queden, del corona, es porque son justos, y esa era la voluntad de Yahweh, y obviamente, en cierta forma, en el sentido verdadero, de los verdaderos, que creen en Mashiach, pues sí, es la justicia, que nos da Yahushua, la que nos mantiene, como inmortales, y acontecerá, que el que quede en Sion, el que se ha dejado, en Jerusalén, será llamado apartado, el que quede vivo, ahora, ellos están hablando del corona, para referirse a esto, y se puede conectar, puesto que curiosamente, lo leemos hoy, pero, en el sentido cronológico, que llevamos ahora, se está refiriendo, en la cosecha, los 144 mil, van a ser, llamados apartados, van a ser, los verdaderos justos, dice entonces, el que quede en Sion, recuerden, los 144 mil, cuando son cosechados, donde son reunidos, en el monte Sion, en Apocalipsis 14, 144 mil, sobre el monte Sion, con el cordero, y tenían el nombre del padre, y del hijo, en sus frentes, y acontecerá, que el que quede en Sion, el que se ha dejado, en Jerusalén, será llamado apartado, Kadosh, todos los que en Jerusalén, estén registrados, entre los vivientes, registrados, entre los vivientes, o sea, los que estén escritos, en el libro de la vida, que fue el que abrió, el cordero, durante los sellos, o sea, los sellos, del libro de la vida, durante los primeros, tres años y medio, una vez que se abrieron, los sellos, se abre el pergamino, y se puede leer, quienes son los que están ahí, inscritos, y esos son los mismos, que están en el monte Sion, en Apocalipsis 14, cuando el soberano, lave la inmundicia, de las hijas de Sion, y limpie a Jerusalén, de la sangre derramada, en medio de ella, verá, por haber matado, a los dos testigos, y todos los mártires, que han matado, y todos los profetas, que han matado, que han muerto como mártires, claramente, y limpia a Jerusalén, de la sangre derramada, en medio de ella, con espíritu de juicio, y con espíritu, de devastación, vean esto, con espíritu de juicio, y espíritu de devastación, dos espíritus, los siete años, de Apocalipsis, del fin de los tiempos, la semana de Daniel, última, se divide en tres años y medio, y tres años y medio, los primeros tres años y medio, es el espíritu de juicio, es el espíritu del testigo, como Moshe, que está haciendo juicio, a través de su prédica, los últimos tres años y medio, es cuando se manifiesta, el devastador, el destructor, la abominación desoladora, espíritu de devastación, por eso lo dice en ese orden, en medio de ella, con espíritu de juicio, los primeros tres años y medio, testigo como Moshe, y con espíritu de devastación, la abominación desoladora, los últimos tres años y medio, las plagas postreras, yo envío a mi mensajero, para que prepare el camino, delante de mí, Juan el Bautista, y vendrá súbitamente, a su templo, a su cuerpo, el soberano, a quien vosotros buscáis, y a Jushua el Salvador, y el malaj del pacto, Micael, el príncipe del pacto, que aparece en Daniel, a quien deseáis vosotros, el deseado de las naciones, ya viene, verdad, el último, entonces ahí, en ese verso, menciona a Juan el Bautista, el Yahú, a Mashiach, y a Jushua, y al profeta, testigo como Moshe, a quien deseáis vosotros, ya viene, ha dicho Yahú de los ejércitos, pero quien podrá soportar, el tiempo de su venida, esto muestra, que ese último, es el testigo como Moshe, el último, porque se presenta, en el fin de los tiempos, Yahushua se manifestó, en un tiempo, de misericordia, quien podrá soportar, el tiempo de su venida, que curioso, muy pocos están soportando, lo del corona, y no porque les dé la enfermedad, solo por el miedo, por lo que ven en la televisión, se están volviendo locos, muchas personas, pero quien podrá soportar, el tiempo de su venida, o quien podrá estar en pie, cuando el se manifieste, todo el mundo sentado en la casa, nadie puede salir, porque el es, oigan, como fuego purificador, el fuego consumidor, como jabón de lavadores, acabamos de leer en Isaías, cuando el soberano, lave la inmundicia, de las hijas de Sion, y limpia Jerusalén, de la sangre derramada, en medio de ella, ahora dice, que el último, como jabón de lavadores, él se sentará, para afinar, se sienta, para enseñar, y limpiar la plata, los muchos, limpiará, los hijos de Levi, sacerdotes, pero uno de los nombres de Moshe, era Levi, entonces aquí muestra, que es el testigo con Moshe, limpiando los 144 mil, los afinará, como a oro, 144 mil, y como a plata, los muchos, y traerán a Yahweh, ofrenda en justicia, en la cosecha, entonces será grata, a Yahweh, la ofrenda de Yahudá, y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos, vendré a vosotros, para juicio, por eso estamos viendo aquí, que va, a dar un espíritu de juicio, con espíritu de juicio, va a limpiar, la sangre, vendré a vosotros, para juicio, y testificaré, porque viene como el testigo, como Moshe, uno de los dos testigos, de Apocalipsis 11, testificaré sin vacilar, en el sentido de, sin, eh, dudarlo, contra los hechiceros, y adúlteros, contra la que jura, falsamente, y contra los que defraudan, en su salario jornalero, a la viuda, al huérfano, contra los que hacen injusticia, al extranjero, sin tener temor de mí, dice, ya voy a los ejércitos, vuelvo Isaías, cuando el soberano, lave la inmundicia, de las hijas de Sion, y limpia Jerusalén, de la sangre derramada, en medio de ella, con ruach, de juicio, y con ruach, de devastación, verso 4, en hebreo, dice, con ruach, de mishpat, de juicio, y con ruach, va, va a ir, va a ir, de devastación, destrucción, dice el verso 5, y creerá Yahweh, y creará, ubará, ubará Yahweh, como el nuevo cielo, y nueva tierra, por ejemplo, que viene después, como la nueva Jerusalén, como el pueblo escogido, y creará Yahweh, sobre toda la morada, aquí dice, Mecón, Calmecón, sobre todo el lugar, del monte Sion, y creará Yahweh, sobre toda la morada, del monte Sion, y sobre los lugares, de sus asambleas, o sea, sus congregaciones, nube, y oscuridad de día, y de noche, resplandor, de llamas de fuego, vean, que poderoso, por muchas razones, una de ellas, acabamos de ver, en el contexto, cronológico, con el apocalipsis, que se dio la cosecha, por eso dice, el fruto del país, de la tierra, para grandeza y honra, al remanente de Israel, o sea, los 144 mil, van a ser el fruto, que va a ser llevado a Yahweh, como primicias, como lo vemos en Apocalipsis 7, 14, entonces, acaba de suceder la cosecha, por eso es que ahora viene, el espíritu de devastación, que sería la abominación desoladora, los últimos seis años y medio, y ahora dice, y creará Yahweh, sobre toda la morada del monte Sion, como los pocos, y sobre los lugares de sus asambleas, como los muchos, nube y oscuridad de día, nube y oscuridad de día, hace alusión al éxodo, vean esto, y creará Yahweh, sobre toda la morada del monte Sion, y sobre los lugares de sus asambleas, sus congregaciones, nube, y oscuridad de día, por un lado, se conecta con el hecho de que, viene con las nubes, en la cosecha, que acabamos de decir, que cronológicamente, está pasando ahí, en esa historia, que estamos leyendo en Isaías, en Apocalipsis 14, dice, miré y vi una nube blanca, el verso 14, sentado sobre la nube, uno semejante al hijo del hombre, ahí es cuando ya viene a cosechar, y ahora que viene a cosechar, en una nube, viene a cosechar, a los que hicieron caso, a Yahushua, en Mateo 24, Marcos 13, y Lucas 17, de ir a las montañas, cuando viesen a la abominación desoladora, al espíritu devastador, cuando los escogidos, van a las montañas, es cuando empieza, el segundo éxodo, por eso, Yahushua está haciendo alusión, al primer éxodo, que durante el día, los guiaba una nube, y durante la noche, los guiaba, una columna de fuego, por eso, la nube, de la que sale agua, vino Yahushua, de primero, luz del mundo, de día, el último, viene como ladrón, en la noche, fuego consumidor, en la noche espiritual, entonces, aquí está haciendo alusión, al éxodo, porque viene el segundo éxodo, vean como ahora, habíamos ido a Miqueas, y hablaba de Moshe, Yaron, y Miriam, ahora volvemos a Yishayahu, y menciona, la nube, y oscuridad de día, y de noche, el resplandor, de llamas de fuego, entonces, por un lado, la cosecha, que el último, viene como el hijo del hombre, sobre la nube, a recoger a los 144 mil, los cuales, están en el segundo éxodo, siendo guiados, por Mashiach, como la nube, columna de día, y en el sentido, de los que quedan en la tierra, básicamente está diciendo, de día, van a estar en oscuridad, por más que sea de día, van a estar en oscuridad espiritual, y cuando llegue la noche, se van a ser quemados, por el fuego, como las plagas postreras, pero obviamente, me refiero a los impíos ahí, nube y oscuridad de día, y de noche, el resplandor, de llamas, de fuego, y sobre todo, la estima de Yahweh, como un docel, la estima del soberano, como un docel, vamos a ver aquí, este verso, y creará Yahweh, sobre toda la morada, del monte de Sion, y sobre los lugares, de sus convocaciones, nube y oscuridad, de día y de noche, el resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre todo, el resplandor, sobre todo esplendor, habrá un docel, una jupá, la jupá, es muy curioso, que en español, al menos en Costa Rica, le llamemos jupá a la cabeza, porque la jupá, es básicamente, lo que se ponía, por encima de la cabeza, lo más alto, donde se casaba, una pareja, ahí debajo, entonces, haciendo alusión, a las bodas del cordero, haciendo alusión, a su cot, entonces, y creará Yahweh, sobre todo el lugar, del monte Sion, y sobre, las asambleas, nube, dice, sobre toda, la estima, sobre todo el cabot, jupá, entonces, lo que está diciendo, es que la estima, va a ser como una jupá, es el punto, ya una vez, que el último, que es la estima, murió y resucitó, después de la cosecha, se va a tener, la estima de Yahweh, como la cobertura, nuestra, como la jupá, en el matrimonio, como en las bodas del cordero, entonces, hace alusión, de que ya una vez, que se han cosechado, el remanente, los 144 mil, van a ser llevados, al lugar preparado, a través de, luna, perdón, nube, de día, y columna de fuego, de noche, como en el éxodo, lugar preparado, bodas del cordero, bajo la jupá, siendo cubiertos, por la estima, en el judaísmo, de hecho, se habla de que Yahweh hizo esta creación, para Yahweh darle todo el bien, o sea, bueno, estas cosas que digo aquí, las digo, porque también lo creo así, obviamente, pero lo menciono, por la forma en la que se explica, al ser Yahweh bueno, hizo toda la creación, para dar su bien, a la creación, al final de la misma, eso sí, obviamente, todo bien, viene de Yahweh, pero ningún bien, que hayamos recibido, se compara con el bien, y la bondad, que vamos a tener, en el futuro, y, el placer, eterno, que vamos a recibir, en el alma, va a ser, el poder ver la estima de Yahweh, el poder ver su cabot, básicamente, según el judaísmo, al menos, los profetas, Yahweh les permite, poder ver el cabot de Yahweh, mientras están en este mundo, solo los profetas, claramente, los profetas, que llegan a un nivel específico, se conectan de alguna manera, y logran ver la estima, del altísimo, como lo reflejan en la escritura, y eso es lo que el pueblo, va a poder ver, una vez que ya, reciban el cuerpo nuevo, estará siendo representado aquí, y sobre toda la estima, Juppah, verso 6, y vean que confirma, bendito Yahweh, que esto va a pasar en Sukkot, al final de Sukkot, porque dice el verso 6, Vesukah, después de haber dicho Juppah, ahora dice, y Sukah, y en ramada, o y tabernáculo, fiesta de tabernáculos, segundo éxodo, confirmación, tras confirmación, Vesukah, entonces, aquí como lo dice, vamos a ver, y habrá un resguardo, eso es Sukah, y habrá una cobertura, una en ramada, de sombra, contra el calor del día, o sea, contra las plagas postreras, porque en ese momento, el calor del día, va a ser tal, que va a quemar a las personas, y Abuel nos va a llevar, al lugar preparado, para proteger, a los escogidos, de ese fuego, y habrá un resguardo, lugar preparado, curiosamente, ese lugar preparado, está siendo llamado Sukká, y los escogidos, van a ir ahí, durante Sukkot, que es Sukká en plural, y habrá Sukká, de sombra, contra el calor del día, y un refugio, y escondedero, contra la tempestad, y el aguacero, que dijo Mashiach, orad, para que no sea en tempestad, o en lluvia, bueno, Shabbat, o en invierno, la huida, por eso, el lugar preparado, va a ser cobertura, para la tempestad, y el aguacero, principalmente, principalmente, refiriéndose al espíritu, de devastación, como tempestad, y como a la, al diluvio, en el que cayó el aguacero, inundó todo, la venida del hijo del hombre, como los días de Noé, simplemente con fuego, entonces, el lugar preparado, es como el arca, durante las plagas postreras, cuando el fuego, va a quemar a los impíos, como tempestad, y aguacero, ¿está claro?